El Campeón Era un jugador Ni siquiera Ni siquiera Yo que tenía en Lulon Y otra vez Estaba jugando con el grande desconectado Pero adivina qué Era el un play Hace tiempo Se jugaba a banda junto con Lingo También con la familia jugábamos al bingo Y pichanqueábamos todito unos Domingos Desde cuando un mando se le llama a jugar más lindo Porque no, porque no sabe nada de esto Solamente le gano dentro de este momento Pero pa' mí que no tiene nada es cierto Traeme tu play pase todos y en modo experto Obviamente por eso realmente hace arrebato Me siento como una escopeta matando al pato De una gasilla yo sí que te mato Luego el perro te agarra del cuello y te pone en mi plato Ok, aquí yo soy más práctico ¿Qué quiere ganarme en la batalla? ¡Soy mágico! Esto es estructura, me siento como un robot Y estoy viviendo en los juegos mecánicos Pero eres oxidado Y con esa la vida ya estabas tú malogrado Así que no sé qué mierda es lo que me has hablado Si sabes que tú ahora estás apagado Y hablamos de juegos antiguos en este segundo Te lo voy a explicar justo al segundo Hablamos de juegos antiguos porque con 10 saltos yo siempre recorrí el mundo Ey, sí, pero no haces de que yo interfiera Yo jugaba adentro como también jugaba afuera O con mi Playstation dentro de mi gran carrera Pero tú con Will no creas como mi carro de madera Dime que eres lo que esperas Se fue de todo solamente que me encuentro pa' que tú interfieras También jugaba como Bandicoot Pero antes de que mandes sabía de que no jugabas como tú Pero me daba cuenta que eso lo socorre Incluso yo me siento como el lápiz Hoy día este te borre Yo salto, yo salto Y luego este corre Pues yo soy un avión Y mira tu cara, esto la corre Así que bueno, lo que tú sí sientes Quieres ganarme Pero hoy día yo lo pinto Dicen que los juegos hoy en día no son linos Acostumbrados siempre a jugar con el pinball Claro que si con Will no es como tu carro de madera El mío no se desaparece que en una ojera Así que cállate, maldita fiera Que es por más de que te fuese Tú te vas, soy ya la primera En este duelo no existe consuelo Así que yo te mando para el cielo Claro que es un que una torre Si quieres soy velo Y si no te gano yo Hoy te gana mi gemelo En mi barrio había una banda testaruda Un poco siempre de la banda y mancha Aunque era cojuda Pero jugábamos y nos preguntaban una duda Tenían siete pecados y me apodaban Judas No sé lo que me pregunte adentro del free Solamente sé tranquilo de que entro justo aquí Pero que me encuentro dentro del free Sabiéndote que si pichandeaban todos los días Siempre me encontraba así Claro que sí, tú eres puto arrogante Que quiere ganarme Pero hoy día tienes tragedia No hables de los pecados Que aquí yo sí soy Dante Mi rap es vino Mientras lo tuyo es comedia Así que tú nunca me jodas, bro Que quiere ganarme Pero tú me incomodas Tú eres algo intógnito Mientras que tú juegas con tus juegos Aquí yo sí soy diabólico ¡Tiempo! ¡Puétanos aplausos! Ahora sí, jurado Un otro, por favor Mano atrás, mano atrás, mano atrás Mano, brother Ahora sí, jurado Su directo la aguanta de tres Dos, uno Se la lleva Ares, dos Fuertes, no causo para la esquina Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!